Una niña de 15 años, conocida en la historia simplemente como Girl, decidió que ya era lo suficiente mayor como para quedarse sola en casa, destimando un viaje con sus padres durante un fin de semana, además si algo pasaba ella tendría a su fiel perro para protegerla. Al llegar la noche cerró todas las puertas y trató de cerrar las ventanas, pero una se negó a cerrarse, después de mucha insistencia la chica se rindió y dejó la ventana abierta, se dio un baño y se fue a dormir, su perro tomó su sitio de costumbre bajo la cama, en medio de la noche se despertó debido al sonido de un goteo constante, proveniente del cuarto de baño, estaba demasiado asustada para ir a ver que se trataba, metió la mano debajo de la cama y sintió una lamida, eso la calmó y volvió a dormir, más tarde se despertó nuevamente con el sonido de las gotas, temeroso una vez más extendió su mano debajo de la cama y sintió una lamida y se volvió a dormir, despertó más tarde nuevamente extendió otra vez su mano y sintió la lamida, preocupada por el sonido del goteo ella se levantó y caminó lentamente hacia el baño, el sonido de las gotas cayendo se hacía cada vez más fuerte, mientras ella se acercaba llegó al cuarto de baño y extendió la luz, ahí mismo fue testigo de una escena horrible, colgando en la ducha estaba su perro, con un corte a lo largo de toda la garganta y la sangre boteando en la bañera, en el espejo del baño, algo llamó su atención, escrito con sangre de su perro estaban las palabras, no solo los perros lamen, la chica entró en pánico y salió corriendo hasta la granja más próxima, hasta el día de hoy no sabe quién o qué mató al animal, si te gustó la historia te invito a que te suscribas a mi canal, estamos creciendo poco a poco y me gustaría saber que eres de las personas que apoyan este tipo de cosas, sin más me escucharás en la próxima.